¡Hey! ¿Qué onda, chaparros? ¿Cómo están? Yo soy Terema Níñez, espero que estén muy bien. Hoy traigo una invitada, que es esta Alejandro, súper especial. Preséntate, súper especial. Hola, soy Alejandro. El reto de mi es el de Pizza Challenge. Escogimos ingredientes que no van muy acorde con las pizzas. O sea, unos que sí y otros que no. Hay por decir. Hay varios ingredientes y los pusimos en este botecito. Cada quien tiene aquí su trozo de pizza. Mi trozo es más grande. Lo partí exactamente igual a Alejandro. Está más grande. Puse la medida así. Exactamente igual. Y pues bueno, ya el chiste es que quien me coma más es la ganadora. ¿Y cuál es el castigo? No sé qué quieres hacer. Te rapo un lado así. No, ¿y yo te rapo? Va. Va. ¿Quién empieza? Chinchampu. Chinchampu. ¿Qué? ¿Qué rapa por una tijera? Chinchampu, pierdas la tijera. ¿Quieres que comieras la tijera? Chinchampu, pierdas la tijera. Ahí vas con la tijera. Ahí vas comiendo. Gomitas. Gracias. Gracias. Tú las comparte como quieras. Vamos a ver también la presentación de la tijera. Pero bien así, mira qué bonito, las presentes. Va, me va. No manches, ya tengo miedo. Comida para tijera. Ah, no, cereal. Cereal. Y vamos a ponerle como tiene que tener presentación. Y con ustedes, la pizza de manito. Yo no lo voy a dar, Alejandro. ¿Sí? ¿Es en serio? Repeticho, repeticho. Para que esté muy bien. Juraba que sí. Ahí está. No, pero échale con ganas. Oye, oye. Estoy presentando mi pizza. Para que se vea un poquito así, rico, rico. ¿Qué es bueno? Este es tuyo. Queso. Ay, no. ¿Por qué, señora de mi liro? Quesito rico. Ay, con goma. Con gomitas tampoco. Qué delicioso. Tan bueno. Oye, tu pizza creo que se ve mal. Más mejor, ¿verdad? Se ve más mejor. Ya no hay por qué vivir sin queso lo tienes. Palomitas. No. Me están hablando con los blancos. Te están tomando como una pizza dulce. Ay, qué injusta es la vida, Dios. ¿Por qué injusta? O sea, tienes palomitas y queso, lo más delicioso de la vida. Es como un gomita. No palomitas. ¿Poné todo lo tuyo? No sé, perdón. Huevo. ¿Túyo puedo? ¿Puedo? A ver, hazlo tu chaparra. ¿Así? Guaca, no, no, no. Te querías, mi heridita. Cocidito, ¿no? No. ¿Estás segura que así? Cuidado. No, o sea, ya no por eso. Se va a hacer. Se va a coser. 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 La ches. Ponlo en medio. ¿Qué as... Se sacó todo. Ay, qué asco, qué asco. Se está remojando en el huevo. Qué asco. Pero ven, gastronomía. Gastronomía. ¿Tamal? Ay, no. ¿Tamal? Oye, ya. Qué rico. Bueno, realmente, si este tamal es un tamal rojo, realmente creo que están muy malos. No sé qué tamal tiene en realidad. Es rosa en realidad. ¿Qué tamal huele? Huele. Huele como... No, huele como... A ver. Deja de tragarte. A ver. No están malos, eh. Pensé que estos tamales estaban malos. No, que era de dulce. No, es como rojo. Sí, dice tamal. O sea, presentación. Mi pizza presentación ya la pidió. Híjole, ¿de aquí dos otra vez? O sea, ¿de aquí dos otra vez? Lichera. Pero bien, bien. Sabroso. Sabroso. Qué rico. Dios. Mi pizza. Se ve, pero una cosa que... Bárbara. Bárbara. Yo voy por el cuarto. Voy por el cuarto. Llevo cinco, ¿no ves? Llevas cuatro. Llevas cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Dónde está el cinco? Ya está. La salsa. Oye, ¿qué te pasa? Te vi. ¡Qué amor! No, tú me lo voy. ¡No! ¡No! O sea, mi pizza es café. No tiene chiste. No tiene chiste mi pizza, pero... Como tú. ¡Ah, no! No es cierto. Alejandro. ¡No! ¡No! ¡No, muerde! ¡Pero ya es médico! De perro, espérame. ¡No! Déjenme les digo que a mí me habrá tocado la comida de perro. Pero vale, le tengo... ¡Archante! Está bien. Voy a rea más. Voy a sacar toda esta porquería. Ay, Dios, ¿también le echas un buen? No, es que es sexfarce. ¿Sexfarce? ¿Sí? ¡Ah, no! No sé quiénes. No, es más esos. ¡Jabón! ¡Qué! ¡Ay, güey! ¡Es más delicioso! Pues sí, pero no con laxante. O sea, te voy a hacer un favor. No te va a pesar la comida. No, pues gracias. ¿Qué hay en el aire? Aparte, ¿sabes qué? Es el calzón que sí funciona. O sea, realmente te vas a ir al baño muy bien. Último ingrediente. Es que neta, mi pizza no tiene color. O sea, realmente le tocó. Pero es que ya lo dijiste cuatro veces. Lo dijiste. Ya supéralo. Café. Ay, Dios, qué león. ¿Qué hay en la puntita? En la puntita. Ahí está. Pues bueno, ya quedó nuestra pizza. Esta es mi pizza. Yo le voy a llamar pizza... El platanón. Yo le voy a llamar... Pizza discozón. Platanón y discozón. Por si gustan. Bueno, a ver si vamos. Las vamos a meter al microondas. Yo también. Una hora después. Ya llegamos. La pizza de ayer se hizo asquerosa. Pizza el bananón. Tus gomitas. Ve esto de chico. Qué asco. Ve tus gomitas. Es que es viscoso, pero... Me tocó huevo. O sea, es que en serio... Vean esto. Qué asco. ¿Ya le quitaste la comida de perro? No, no. La mía está baby. Ni siquiera la puedo agarrar normalmente. El plátano contrata con la comida de perro. O sea, que ya te gustó. Es obvio, es medio perro. Tiene un... ¿Tiene un crotch? También tiene. Yo sigo peleando para con un crotch y nada. O sea, pone todos los ingredientes. No, ya se le derretió todo. Hasta te gusta, maldita. No, se me está rica, pero no me quiero agarrar. Realmente. Yo tampoco. Yo tampoco. No, pero todo es que este lo cumple. Qué rico. Bueno. Ahora ya me voy a la mitad. Estoy llorando. Ay, no, 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 espera. Es que le pusiste en exceso a esta pala. ¿Qué sabe? No es cierto. O sea, ve. Ya le quitó la mitad. Sí. No. Todavía sigue ahí. Vean. Vean. El huevo. La pizza de la maniwis. Es la mejor. Para ti, para mí. Sí. 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 No puedo más. Yo no puedo más. Estoy llorando. Qué asco, Terenita. ¿Ya te das? Ay, no, ¿tiene huevo? Huevo crudo. Y laxante. Y gomita. O sea, ve cuánto te llevo. Ve cuánto te llevo. Vea cuánto le llevo. Tú ya sabe bien buena. Tú le das una mordida por tu comida de perro yo a esa. Y si le doy y la aguanto, te rato. O sea, pero me echaste un buen de comida de perro. Tú me echaste huevo. Y aparte la tuya estaba calientita. Yo te la puse un minuto. Ya está. Yo le puse tu comida segura. No, la comida de perro. Uy, se siente asquerosa tu pizza. Ve esto, ve. Ve. Ahí está todavía el huevo. Papá, me asco el huevo. Ay. No, más grande. Ni le mordiste nada. Ahí está. No. ¿Ves? ¿Ves? Ay, su lagrimita. No, yo le gano. No, no. No, no. Ve. Ve el huevo. ¿Ve el huevo? Ve el huevo. Ve el huevo. No te lo pases. No te lo pases. No, no, no. Acabamos de ganar una apuesta. O sea, ahí está la carne de perro. Picole, se cayó. La botella ahí. Ya me ropo. Pues ya, o sea, tienes que aceptar que eres una perdedora. ¡Qué asco! Pues ya perdí. Pero bueno. ¿Para qué me lo como? Te toca, te toca de la parte. Ahorita vamos. Pero bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Yo estudié sin verla. Si te gustó el video. Yo lo comento. ¿Yo por qué? ¿Qué pasa, Ale? ¿Qué pasa? Está bien, está bien. ¿Qué pasa? Voy a perder mi cabellera. Hay una estética abierta. Ahí está. No te van a dejar rapa. La rapa. ¿Te estás nerviosa, Ale? Sí. Sí. No quiero ver. ¿Me fue una apuesta o algo así?